El torneo que hemos llamado Córdoba PCA Open 2016 Arrancó al día de ayer, el día lunes, con la Quali Que termina hoy, da cuatro lugares para el Main Draw Que arranca mañana, vamos a disfrutar del mejor squash de Córdoba hasta el día sábado Así que la verdad que es un orgullo para mí como cordobés, como jugador Poder organizar este torneo Coméntame cómo fue la organización para este torneo de gran magnitud Bueno, la verdad que fue al principio medio complicado Fue un sueño y lo pudimos cumplir Conseguimos una fecha para Córdoba que estaba pendiente de hace muchos años Y lo llevamos adelante con el apoyo de todos Todos los sponsors, agradecidos a las empresas que nos apoyaron Al hotel, a todos Y en función de eso se pudo lograr ¿Acerca específicamente del torneo se va a desarrollar en palestra solamente? Solamente en palestra, en una cancha, hemos armado un mini estadio Con tribunas, todos Tenemos lugares, para los que quieran conseguir entradas Tienen que comunicarse a un número telefónico Y pueden disfrutar del mejor squash En palestra, el gym, en la calle Hugo Was Esto es un evento único acá en Córdoba Lo hemos hecho con esa iniciativa De que la gente que compite acá en Córdoba En el squash y por ahí Los que no lo conocen que vean un gran nivel de jugadores Así que bueno, estando ahí entre el entrenamiento y la organización Fue duro, pero bueno Ya largamos, largamos ayer Y bueno, esperando que salga todo bien Y que la gente lo pueda disfrutar Comentanos un poco, ¿qué es el PCA Huerto? Bueno, el PCA, yo siempre digo Es como un torneo similar a un ATP de tenis El PCA es la asociación mundial Que nuclea a todos los jugadores Y bueno, hay diferentes torneos por todas partes del mundo Y bueno, cada jugador que esté inscrito en PCA Tiene la libertad de anotarse en esos torneos De acuerdo al ranking Obviamente, podés anotarte el torneo de 5 estrellas De 4 estrellas Depende del ranking Este es el torneo más chico Que se organiza Pero bueno Siempre hay que dar el puntapié inicial Por ahí no se puede empezar organizando un torneo de 50.000 dólares Hay que empezar Que los sponsors, que la gente nos acompañe Y bueno, el año que viene si yo quiero Que digan, che, salió muy bien Me gustó, eso Poder hacer uno de 10.000 Y bueno, así ir progresando ¿Qué te genera a vos como cordobés Jugar un torneo de esta magnitud acá? En Córdoba La verdad que, bueno Hasta que no juegue mañana Por ahí no voy a caer Pero cuando surgió la posibilidad Me puse a entrenar Me había retirado Pero me puse a entrenar Porque es una posibilidad única Haber viajado 5 años Por el resto del mundo Y no haber podido hacerlo en Córdoba Y justo me retiro Y se da la posibilidad Entonces bueno El obvio iba a quedar afuera Y bueno, esperando Hacer un buen papel Tratando de poder ganar Un par de partidos Para poder disfrutar Que no sea uno solo Y calculo que va a ser Va a ser muy lindo Jugar con la gente Acá de Córdoba Tribuna llena Así que Podría tener que tratar De regular las emociones Pero va a ser lindo Bueno, a ver Para nosotros Es un orgullo tener Un PSA en Córdoba Primero porque Es la primera vez Que se desarrolla Este tipo de torneos internacionales En la provincia Segundo porque Estamos viendo Un nivel de juego Realmente Muy bueno Y eso para La squash cordobés Es sumamente importante Porque incentiva A la gente A jugar más A entrenar más Y jugar cada vez Mejor El año pasado Me acuerdo En la despedida De Hernán Me decía Que para este año Se venían Grandes cosas Esta es una De las grandes cosas ¿Cómo sigue La actividad De la escuela Acá en Córdoba? Bueno, en Córdoba Tenemos un calendario De nueve fechas locales Ya se terminó La cuarta fecha El domingo pasado Con lo cual Nos quedan Cinco fechas De torneos Locales Provinciales Actualmente Desarrollándose El PSA Que es un torneo Internacional En agosto El Open Senior Que es otro torneo Internacional Que participan Jugadores de más De 30 años Que en algunos casos Fueron profesionales Y hoy ya están Retirados Y participan De este torneo En septiembre El Nacional De madores Que lo organiza La asociación Cordobesa Con el apoyo De la asociación Argentina Y en noviembre El cierre de año Con el máster Que juegan Los ocho mejores De cada categoría E incorporamos Y estamos terminando De fin a las fechas De cuatro encuentros Entre las escuelitas De menores Nosotros tenemos Cuatro escuelitas De menores Con más de 35 alumnos Entonces estamos Haciendo encuentros Entre esas escuelitas Y vamos a desarrollar Un pequeño calendario Para que jueguen Entre ellos En cuatro fechas Un torneo Así como el PSA ¿En qué le puede aportar Al desarrollo De la escuela Tanto en las escuelitas O en los clubes De acá de Córdoba? Básicamente Como te decía Al principio O sea Es poder disfrutar Del más alto nivel Del deporte El incentivo A jugar Y a entrenar Y tener un objetivo Importante Al ver Este tipo De jugadores Uno cuando Ve jugadores De esa talla Y sabe que por ahí No va a llegar A mi edad Por lo menos Pero los chicos Sí Los chicos Pueden llegar Y verlos Y verlos ahí Y verlos Los ven como ídolos Entonces Para nosotros La base del deporte Es desarrollar los menores Con lo cual Que vean Ese nivel Aporta Y aporta mucho Al deporte de Córdoba Donde V snippet Te De Que vean ¡Fias! ¡Fias! ¡Gracias!